Para poder tener confianza hay que partir del punto de que se genera, muchos dicen de que no sé esto y aquello y bla bla bla, y la cosa es esta, de que si vos no generas algo, no hay un cambio en tu vida, ok, entonces nunca va a haber confianza, es como que yo, o sea, yo literalmente tengo muchísima, pero muchísima confianza, ok, incluso voy a tener cada vez más y más con el paso del tiempo, pero ¿por qué? Porque yo pasé a ser, por ejemplo, el gimnasio, o sea, yo pasé a ser alguien que es así, de repente, pum, vos me ves, un trapecio, un hombro, pum, todo, o sea, tuvo un cambio de la concha de su madre, ¿me entendés algo hoy? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tener ese cambio de que fui de flaco o de, digamos, de flaco, pero más que nada ser mister gordo, ahora a tener un buen estado, y o sea, ponerme en un buen estado realmente, y después ponerme ya a hacer volumen, y bueno, y ahora estoy ya, pum, grandote, moviendo buenos pesos, puntos, entonces, todo eso, todo ese cambio físico, toda la fuerza que yo, que yo adapté, que yo adopté, como quieras decirle, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pasar de un débil a ser el fuerte, el grandote, el mamado, ok, no el mister, pero el mamado en sí, hay un cambio, o sea, hay un cambio radical, lo que es la confianza, hay muchísima más, ok, y esto ¿cómo pasó? Porque la generé, porque hubo cambios, ¿me entendés? Por la disciplina, por la constancia que tuve, por la paciencia que yo tuve que tener, por esas, por esos almuerzos, esas cenas de que yo tuve, de que yo me lo tuve que bancar y no tener más hambre, pero tengo que seguir y seguir comiendo, etc, 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 Entonces, yo tenía un proceso en el cual, en el cual sufrí, en el cual pasé, como te dije, por muchísima disciplina, todo, entonces, yo tengo confianza, porque es algo que generé, ok, y yo creo que el gimnasio incluso es un lugar, tanto, ojo, porque puede ser el gimnasio, como puede ser el gimnasio, para hacer boxeo, por ejemplo, gimnasio, o no sé, por ejemplo, entrenar fútbol, todo, Todo lo que es eso, todo lo que es el deporte, te genera mucha, pero mucha confianza, ok, y esto no lo digo, o sea, esto lo digo ni más ni menos, porque te hace mejorar, o que te hace mejorar a vos mismo, te llena, es algo que te llena, que te hace bien, además, ok, pero bueno, siguiendo con el tema de que la, la, lo que es la confianza se genera, es también dejar todos esos, o sea, dejar todos esos hábitos de mierda, todo ese porno que vos ves, todas, todas, esos scroll, o sea, todo ese tiempo, esas horas y horas que vivís scrolleando en TikTok, YouTube, que están buenos los shorts, encima, que le sumaron eso, encima otra mierda más, después de que está, bueno, Instagram, los reads, incluso las notificaciones, las publicaciones, después las historias, todo, o sea, cuando vos incluso, cuando vos incluso dejés todo eso, vas a tener mucha más confianza, pero esto, hablo más que nada de, el, de este punto de, de tener el cerebro incluso, más como, más despejado, ok, porque también hablando de lo que es la confianza, la confianza, es, de lo que te permite, es, literalmente, o sea, no estar todo el tiempo nervioso, no actuar como un mogólico de mierda, me entendés, pero que es lo que pasa de que, ah, sí, voy al gimnasio, todo, pero que es lo que pasa, por dentro estoy hecho mierda, ok, porque también se trata se trata, o sea, se trata de, de generar, ok, pero también cambiar todo lo que vos estás haciendo, me entendés, porque si vos vas a, ah, ahora al gimnasio, pum, como bien, y toda esa cosa, pero después vivís viendo porno, después vivís scrolleando en TikTok y en Instagram, vivís likeando a la minita que no te da ni cinco de pelotas, ves todas las historias de la grandiosísima, no, sí, grandiosísima vida que tienen, que tienen los otros, y vos a causa de eso, incluso te deprimís, o sea, hay que eliminar todo eso, vas al gimnasio, punto, pero se trata de eliminar todo lo que te hace mal, y empezar a hacer todo lo que te llena, que es lo que te llena, ir al gimnasio, cuidarte, utilizo internet, pero para qué, para un bien mío, no utilizo en las redes sociales, incluso de, hizo un video y todo, de que, para, o sea, literalmente, creo que se llamaba desprogramar tu cerebro, pero bueno, parece básicamente, que no tener más el cerebro lavado, por todo esto de las redes sociales, de que, de tanto vivir scrolleando, y bla, 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 porque, para tu capacidad de atención, no puedes tener ese, esa retención de lo que es tu atención, ¿no? Y entonces es eso, como dije, hay que ir al gimnasio, todo, que es lo que te va a ayudar a generar una confianza increíble, pero como ya dije, también, de lo que sería, eliminar todo de lo que hacen, de lo que no te hace tener esa claridad mental, de empezar con, bueno, como dije, de tener, o sea, hacer todas estas cosas de que te llenen, ¿no? Entonces, la cosa es esta, de que cuando ya tengas, ya una cierta disciplina, una constancia, ya, y paciencia, y que nada más toma tiempo, para que después, el día de mañana, como por ejemplo, a mí me pasó, de que en 2022, creo que pasó, de que no tenía nada de confianza, no tenía nada de confianza, y entonces, pum, hoy por hoy, me miro, y, o sea, creo que no sale de mi boca, o no sale un pensamiento mío, en la cual yo me tire mierda, ¿me entiendes a lo que voy a decir? O sea, el amor propio que tengo, la confianza que tengo, es increíble, ¿y por qué? ¿Por qué lo generé? Porque como te dije, gimnasio, dejar las redes, dejar de estar peloteando, dejar de perder el tiempo, pum, todo, o sea, hay un cambio radical, pero radical, o sea, que es increíble, pero es increíble de verdad, pero bueno, hasta que uno no, no, no empiece a hacer las cosas que le llenan verdaderamente, cuando uno no tiene cambios positivos en su vida, entonces, nunca vas a tener confianza, pero una vez que tomes las riendas de tu vida, o te agarre, y te prete bien los huevos, te coloque bien los huevos, y entonces tengas, tengas, se puede decir agallas para no quedar como un boludo, cuando tengas las agallas, cuando, así, tomes el control de tu vida, y te dejes de manipular esto, ahí es cuando vas a cambiar realmente, y entonces, la cosa es esta, de que, porque hay mucho que tienen falta de confianza, hay mucho de que veo, de que actúan raro, de que, de que vos los ves hablar, y es como que les cuesta, es como que traten de interactuar así, ser sociables, todo, pero son medio raros, no hay confianza, y esto no es ni más ni menos, y esto es una razón más por la cual estás a la mierda, y es que por ser vago, porque cuando vos estás acostumbrado a lo que es la comodidad, etc, 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 entonces, ¿qué es lo que pasa? de que estás a la mierda, porque no haces nada que te llene, y ojo, yo sé muy, pero que muy, muy, y muy bien, de lo que es estar en ese lugar, de lo que es estar cómodo, de lo que es estar desperdiciando tu energía, de malgastando tu energía, de que te pagías, de que ves no sé cuántos culos en Instagram, de que toda esa comida de mierda que comes, de todo ese tiempo, de que no vas al gimnasio, que podrías estar entrenando, etc, 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 pero, o sea, la excusa es esa, de que cuando tomas la rienda de tu vida, es cuando realmente cambias, ¿ok? Y, incluso, te voy a decir algo, de que, de que, o sea, la gente se sorprende cuando a mí me ve, literal, hay gente que yo no la veía, va, tal vez hace un año, más o menos, un año, o de 2022, que, bueno, yo tengo 18 años, aunque no lo parezca, aunque parezca de que, eh, no, eh, te pinchás, eh, de que incluso hay uno que dejó un comentario, de que, ah, no, sí, que seguro que sos nati y ese trapecio se empieza a ir de madre, ¿no? Pero es todo por la disciplina y todo lo duro que le meto al gimnasio, ¿no? Pero en cuestión, para no desviarme ni nada, de que hay gente, de que hay gente de que no me vio desde 2022, que, bueno, ya sería, no un año, ya hace dos años, y es que, fue, cambió esto un montón, y que esto, y que esto, y que aquello, y bla, bla, y no la confianza, y ven cómo me muevo todo, y es como que, y es como que yo lo veo igual, y es como que cuando realmente cambias todo, y la confianza que se tiene todo, o sea, es increíble, ¿no? O sea, es realmente increíble. Entonces, cuando vos te pongas en este camino, o sea, si vos este año te pones en este camino, solamente te vas a arrepentir de una sola cosa, de no haber empezado antes, ¿ok? Porque yo, o sea, yo antes, y volviendo a este tema, ¿no? Esto de que, o sea, me dicen de que cambió un montón, porque antes, ¿cómo me movía? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo era? ¿Cómo, más que nada, cómo era? O sea, la confianza que yo tenía, no, no es la misma que yo tengo ahora mismo, literal. Y también lo que es la confianza, como, o sea, como dije, no, pero, o sea, lo que es tener la confianza, lo que es tener mucha confianza, te hace moverte de cierta forma, te hace tener cierta postura, te hace incluso pensar ciertas cosas que son muy diferentes a no tenerla, ¿ok? Y entonces es como que cambia un montón, cambia literalmente. Y lo que más, incluso, lo que más te recomiendo que vos hagas, vos que estás viendo este video, de que métete a un gimnasio, ponete a mover esas pesas, ¿ves? Porque es algo que, incluso, y me voy un poco al tema del gimnasio, de que lo que es el gimnasio, el cambio que vos podés hacer, la disciplina, la constancia, la paciencia para que vos tengas ese cambio, y o sea, se va a generar algo que es increíble, incluso, todo lo que es la claridad mental y todos los pensamientos positivos que vos vas a poder tener, es literalmente increíble. Es increíble porque cambia totalmente, ¿sí? Y bueno, volviendo a este tema de lo que es la confianza, ¿no? Que es el tema principal. La confianza es increíble. El cómo aumenta todo lo que te genera el cambio de confianza y lo que te eleva es increíble, literal. Es realmente increíble. Entonces, bueno, por acá el video de hoy. Espero que, como siempre, te hayas sabido, te hayas gustado, te hayas interesado, como siempre. Y de que, bueno, espero que a partir de este video empieces a tener, la verdad, más y más confianza. Pero, es así, hasta que te liberes de esa comodidad, hasta que ya estés harto de estar cómodo y todo eso, y realmente agarres el control de tu vida, ¿ok? Incluso, voy a hacer un video muy importante de cómo tener el control de tu vida, ¿ok? Que de ahí es, viene mi mayor cambio de toda mi vida, yo creo. Pero, bueno, hasta que no hagas eso, de no tomar las riendas de tu vida, entonces, nunca vas a tener ese gran cambio como yo lo tuve, o como un montón de personas lo están teniendo, pero vos, que sos un vago, no lo estás teniendo. Entonces, bueno, en cuestión, no me enredo más. Y entonces, nos estamos viendo en el próximo video.